Estamos en Partido Conor Los Áles, en Calderón, zona rural del Partido Conor Los Áles. Hoy estamos en un predio de 9 hectáreas, casi 9 hectáreas, que adquirimos en 2018. Acá en el fondo se puede ver el laboratorio de la cooperativa Picola Pampero y la cámara Picola Pampero, que es el primer laboratorio habilitado argentino de un producto orgánico para la barroasis, en lo que es apicultura. Bueno, comentame, ¿cómo se llega a construir este edificio? ¿Cuándo arranca todo? Y fundamentalmente, ¿cuál es la proyección que va a tener? Bien, en este predio contamos con, un poco, primero para empezar, vinimos a esta zona y a este lugar, un poco más de zona rural, primero porque nos gusta a la mayoría de los socios de la cooperativa, en segundo lugar porque contamos con colmenas y trabajamos de forma experimental con ellas, justamente es para eso, por eso siempre trabajamos en un ambiente rural donde es más ameno y donde es más realista al momento de hacer algún tipo de investigación a campo. Por otro lado, este laboratorio lo comenzamos, comenzamos la construcción en el año 2018, el mismo año 2018, se trabajó sobre suelo, se hizo un galpón de 1200 metros cuadrados y está hecho a medida, digamos, para producir para Europa, se trabajó todo lo que es a nivel plano y layout, digamos, de procesos y de infraestructura para proveer a Europa. Comentame algo de lo que es tu tarea en este laboratorio. Yo me dedico a la parte de ventas, más que nada, contactamos distribuidores, yo estoy estudiando contador, así que manejo también el tema de los impuestos con AFIP y todo eso. ¿Cómo es trabajar en este ambiente rural? Hablando en este caso de un estudiante de contaduría, que por ahí uno la asocia más a una oficina en pleno centro de una ciudad. No, nada, es diferente, pero a mí me gusta, me gusta el campo, me gusta lo rural, entonces como que me siento cómoda acá. Sí, no es un trabajo normal, digamos, porque, qué sé yo, es distinto a lo que uno está acostumbrado a ver, o sea, y más para mí, que estoy estudiando esto, o sea, vos pensás, como vos decís, en un contador y está en una oficina, pero esto es como nada que ver y me gusta, me gusta mucho. Bueno, ¿cuál es la experiencia más linda que tenés, no? Como trabajadora de este sector, como trabajadora de la cooperativa, en cuanto a tu función, particularmente en ese contacto con tantas empresas o distribuidores. No, a mí me gusta el tema del comercio exterior, que como exportamos, vemos mucho eso, y a mí me sirve un montón el tema de ver cómo se manejan las exportaciones, cómo se hacen las ventas a otros países, a mí me reayuda. ¿Cuál es la característica particular, no? O el desafío que se tiene para poder generar mayor exportación, que es un bien, al fin y al cabo, para el país? Y los contactos, digamos, están. El tema son las trabas legales de los países, que se trabaja mucho, y es lo que te atrasa bastante para insertarte a un nuevo mercado, digamos, como es un producto único. Estamos viendo cómo ingresar a diferentes mercados, pero también es un desafío y está buenísimo. Así que, nada. Perfecto. Así que, desde Calderón, para diferentes partes del mundo, ¿no? Es estar ligado al planeta. Claro, sí, sí, sí. Aparte, como es único, como te dije hace un ratito, qué sé yo, nosotros vemos que va... Que hay un campo de mercado. Sí, sí, sí. O sea, que hay mercado, que tenemos que ingresar al mercado y que vamos a seguir creciendo en ese sentido.